Aún no está clara su procedencia, se cree que pudo crearse en India o en Medio Oriente, y que es una, técnica milenaria que se emplea como parte del ritual de belleza femenino en las novias antes de la boda hindú. Hablamos del treading, o concretamente la técnica de depilación con hilo. Solo hay que fijarse en las perfectas cejas de las actrices de Bollywood. Con el treading los pelos tardan más en salir a la superficie, ya que se extraen completamente de raíz, evitando esos molestos puntitos negros que quedan cuando no se consiguen extraer con la pinza. Consiguiendo una duración aproximada de unas tres semanas. Progresivamente la raíz se va debilitando y los pelos son más finos. Se ha comprobado que en pieles sensibles es la mejor alternativa a la depilación tradicional con cera, ya que el calor de, la cera y el fuerte tirón suele ser el causante de la irritación y posterior sensibilización de las zonas depiladas. Puede aplicarse después de hacer un peeling. Es ideal para pieles sensibles y evita la flacidez de la piel. Para ello se emplea un hilo especial de algodón orgánico hindú, con un entramado muy suave. Mediante un enroscamiento con el hilo se extrae el pelo uno a uno o por líneas y sin, tirón alguno, ya que la clienta ayuda en el proceso estirando la piel con las manos. Es menos doloroso que la depilación tradicional. Una depilación más precisa. Este método es mucho más preciso que la depilación con pinza tradicional o la cera. Se puede aplicar en labio superior, mentón, zonas de patillas, frente y sobre todo en las cejas. Donde las deja perfiladas y muy definidas, ya que el pelo se extrae por líneas. El labio superior queda totalmente limpio y suave, y es una de las zonas donde más se nota, su duración a largo plazo, ya que cada vez se va debilitando más la raíz del pelo. Celia Ortiz-Abiñón, especialista en diseño de cejas en Nasey, centro de belleza en Bilbao.